Hoy denuncio un atropello. Tres parlamentarios vascos fueron condenados injustamente por cumplir la ley. El Tribunal Supremo de España, sin escucharles, revocó dos sentencias que los absolvían. El Constitucional acaba de negarles el amparo tras esperar cinco años a tener la mayoría conveniente para tomar esta decisión. Ambos tribunales han sido juez y parte. Uno de los afectados, Juan María Tucha, exministro de Interior en el País Vasco y expresidente de su Parlamento, ha sido durante años el objetivo prioritario de ETA. No importó. Hasta quisieron hacerle pasar por colaborador de esta organización criminal. La justicia no puede basar ni en la mentira ni en la arbitrariedad. Los afectados están hoy aquí y han anunciado que recurrirán al Tribunal de los Derechos Humanos. Estrasburgo recordará otra vez a algunos tribunales españoles que este comportamiento ni es legal ni democrático y que deben corregir su decisión. Gracias. 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 Gracias.